Como cada año, Telemar consiente a una mamá del público. La mamá Telemar es una mujer entregada a su vida laboral, familiar y personal, que no descuida su integridad, sigue con sus sueños y además es el pilar de una familia. Por ello, merece los aplausos no solo de sus hijos, sino de todos nosotros. Y aunque no es la única, la seleccionada representa a una gran parte de las madres que día a día son amigas, profesionales, madres y pareja. Este año, nuestra ganadora es Brianda y hoy les contaremos cómo la consintió Telemar y el programa Entre Mujeres. Hola, mi nombre es Brianda, soy la mamá Telemar 2017 y estoy muy agradecida porque no me esperaba todo este cambio, un cambio de imagen y muy consentida por parte de Telemar, del estudio de la señora Jacqueline Corral y por parte de la señora Juliet en cuanto al vestuario y me siento muy contenta y agradecida con todos. Pues yo estoy aprovechando los momentos previos a que se grabe el gran especial del Día de la Madre aquí en Telemar y tengo el gusto de presentarles a dos reinas, a dos señoras madres y a unas bellezas. Les voy a presentar a la señora Jacqueline Corral, que no necesita mayor presentación, y a la señora Julieta Gil. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Contentas de estar aquí? Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos y por venir acá también a estar con nosotros. Miren, yo quiero aprovechar este momento, estos espacios, porque ustedes hicieron un gran cambio a una mamá Telemar. Le regalaron algo maravilloso que pues se ve en su autoestima, se ve en cómo ella se siente ahora realmente como una reina. Cuéntenme un poquito qué hicieron. Pues mira, Brianda es una mujer muy trabajadora, una mujer muy luchona, es una mujer que está dedicada a trabajar para sacar adelante a su hija. Y pues lo platicamos, la licenciada Yamile y yo, ¿verdad? Que queríamos una mamá Telemar. Y bueno, viendo ella que es una mujer trabajadora que es una mujer que de verdad lucha en la vida, mamá solda, ¿sí? Y este, pues quisimos consentirle a ella, que ella se sintiera consentida, que es hermoso. Si yo me muero por sentirme consentida en el spa, y nunca ha habido el momento, porque a veces no, por el tiempo que no tengo, no por otra cosa, porque las chicas me consienten mucho. Entonces, pues ahí se le hizo todo un cambio de imagen, manicure spa, pedicure spa, rizado de pestaña, todo, todo, para que se sintiera diferente. Y el cabello, que pues es muy importante porque se ve el cambio, el diseño de cejas, todo. Y bueno, y hoy pues ya la maquillada y el peinado y pues todo, así que también todo este grupo, porque no soy solamente yo cambio, lo digo, sino tengo un equipo de gente, que es Anaí, Alma, Cecilia, y todas pues estuvimos con ella para que se sintiera feliz, contenta. Somos un equipo en el spa o en el estudio de Jacqueline Corral, y todas, todas pusimos un granito de nosotros para que ella se sintiera feliz. Estamos unos minutos de ver los resultados, pero rápido, rápido, le voy a preguntar a doña Juliette, ¿cómo escogió este vestido? Porque la verdad es que se ve preciosa la mamá. Bueno, pues ella se tomó, se puso, probó varios vestidos, ¿no? Para ver cuál le asentaba, depende al cuerpo, al color, la medida, bueno, todo tiene que ver para que podamos llevar a cabo ese cambio, ¿no? Entonces, eso fue el proceso de estar ella cambiándose, hasta que ella escogió el que le asentó y el que le gustó, porque también eso, ¿no? El que a ella le guste, para que después ella también cómodamente se lo pueda probar o poner. Pues yo quiero agradecerles mucho, ya sé que están por empezar. Primero que nada, quiero felicitarlas por mamás por este día. Segundo, por hermosas. Y tercero, por haber hecho este gran cambio en una vida. Muchas gracias. Me siento muy contenta, muy agradecida. Primero que nada, muy agradecida con Dios por permitirme un día más de vida, un año más de estar aquí, estar acompañada con mi hija, con mi familia, con todas las personas del medio. Y más que nada, feliz, feliz y emocionada. Gracias. ¿Y qué creen? Estoy con Jimena. Jimena es la princesa porque es la hija de la reina de la mamá Telemar. Hola, Jimena. Hola. ¿Cómo te sientes de ser una princesa? Muy bien. Oye, cuéntame algo. ¿Te encantó ver a tu mamá? Sí. ¿Se ve hermosa? Sí. ¿Como una reina? Sí. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar que es Día de la Mamá, que se ve preciosa como una reina. Y tú dime, ¿qué le quisieras decir a tu mamá? Es una flor. Es una flor. ¿Qué más? La quieres mucho. La quiero mucho. ¿Y en este día las mamás? Le quiero regalar todo mi amor a mi mamá. Ay, mi reina. Ella le va a dar todo su amor a su mamá. Mándale besitos. ¡Muy bien! Muchas gracias, Jimena. Eres una princesita preciosa. Que la vida te regale muchas cosas lindas, ¿sale? Nosotros continuamos con más aquí en De Mañanas. Quisiera felicitar a mi mamá, a todas las mamás, a todas las mamás que nos están viendo. Y muchas felicidades a todas mis amigas, mis compañeros, mis compañeras de trabajo. Y muchas gracias.